Buenas noches Javier. César, cuéntanos qué reflexión te merece esta noticia, no sólo por su alcance, sino también por el momento en el que se produce. Pues a mí todo este asunto, la verdad es que me llama mucho la atención que estando España como está en plena crisis del coronavirus, sin precedentes en los cuarenta y pico años de democracia que llevamos, esto haya salido ahora a primera línea informativa. Pero bueno, en cualquier caso, pues varios puntos que abordar. En primer lugar, ningún hijo es culpable de lo que haya podido hacer su padre. Si eso es aplicable a cualquier persona, ¿por qué no lo va a hacer para Don Felipe? En segundo lugar, teniendo en cuenta las medidas que Pablo Iglesias pretendió que se aplicasen en el pasado Consejo de Ministros en el que se decretó el estado de alarma, yo lo que me planteo es que quizá a alguien en el gobierno le puede interesar debilitar la figura de su majestad del rey para dificultarle que interviniese ante esas medidas absolutamente liberticidas, dictatoriales y chavistas que Pablo Iglesias quería imponer en el Consejo de Ministros, como por ejemplo expropiar los hospitales privados, expropiar las empresas eléctricas, medidas absolutamente anticonstitucionales, liberticidas y dictatoriales. Y si esas medidas se llevasen a la práctica y Pablo Iglesias consiguiera imponer sus tesis chavistas en el gobierno, ¿quién podría librar a todos los españoles de esas medidas? En mi opinión, el único que podría es su majestad del rey. Así que, por tanto, mi análisis, aunque algunos me llamen conspiranoico, pero teniendo en cuenta que tenemos a una banda chavista en el gobierno de España, el principio de piensa mal y acertarás creo que es de obligado cumplimiento en este caso, ¿no? Así que yo lo que me barrunto es que esto puede responder al interés de al menos una parte del gobierno de España en debilitar la monarquía para dificultar su intervención ante situaciones extremas, ante medidas extremas, dictatoriales y anticonstitucionales que este gobierno podría llegar a adoptar, Javier. Muchas gracias César Sinde, muy buenas noches.